Y a propósito de los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, les presentamos a dos nicaragüenses que han encontrado un medio de sobrevivencia económica en las aplicaciones digitales de servicios de transporte como Uber y Didi. Elmer Rivas nos cuenta la historia. En Costa Rica, las aplicaciones móviles están transformando los servicios de transporte. Más de 40.000 socios conductores de las aplicaciones Uber, Didi e InDriver circulan en las principales ciudades costarricenses. Entre ellos, hay nicas al volante, que encontraron en la tecnología para el transporte una alternativa de autoempleo. Osmín Porras y Amílcar Bustos son dos nicaragüenses exiliados en Costa Rica que cruzan a diario los cuatro puntos cardinales de la capital josefina. Llevo dos años haciendo Uber. Osmín, originario de Carazo, llegó a Costa Rica en 2018 a causa de la crisis política. Antes de venirme, era el gerente de servicio técnico de electromedicina en la empresa Bueller Farma. Toda mi experiencia laboral fue en electromedicina. Yo trabajé durante, antes de eso, yo trabajé durante 14 años para el hospital militar. En un país ajeno, las oportunidades de empleo para profesionales se reducen significativamente. Ambos rentaron un carro y se inscribieron como socios conductores de las plataformas digitales. Entonces, opté por el Uber y homologué mi licencia. Me ayudaron otros compatriotas que ya laboraban en esto. Y desde entonces estoy trabajando en Uber. Hola, buenas noches, Katy. Empecé como conductor. En principio, pues, trabajamos prácticamente lo que nos iba saliendo. Yo trabajé en jardinería, haciendo mensajería después. Y posteriormente estuve en remodelación y empecé los trámites de homologación de mi licencia. Amilcar Bustos es originario de la ciudad de León. Es abogado y notario público y trabajaba con microfinancieras a cargo del Departamento de Recuperación y Colocación de Créditos. Este carro no es mío. Este carro es alquilado. Ya se pagan aproximadamente 120 dólares semanales. Por lo general yo salgo a eso de las entre 7 y 8 de la mañana o a veces incluso más tarde todo va en dependencia de la hora que termine. ¿Tenés una meta de viaje durante el día? Mi meta son 60.000 colones, ya que son aproximadamente 100 dólares. Amilcar y Osmin son de los nicaragüenses en Costa Rica que no parecen nicas, según los usuarios de sus servicios de transporte. Me han confundido con venezolanos. Me dicen, no, 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 soy nicaragüense. Hay otros compatriotas que sí no se equivocan y me dicen, ¿cuándo vino a Costa Rica usted? Por lo general el tico acostumbra, ni siquiera dice buenos días, sino que dice pura vida. Ya, y son expresiones que yo como nicaragüense trato de conservar en 100% mi acento y mi forma de hablar, incluso algunas expresiones nicaragüenses. Y sí, cuando ellos ya notan que ya a uno no les dice el pura vida y escuchan el acento diferente, ya te dicen, este, ¿tú no eres costarricense, verdad? ¿De dónde eres? Yo soy nicaragüense. Entonces, ah, entonces no parece, me dicen. Es la expresión bastante usual de lo que a mí me dicen. Una vez, recuerdo, recubí a un abogado y veníamos hablando un poco de jurisprudencia en algunos temas laborales. Y lo expresé y le digo, ah, es que yo soy abogado también, pero no acá. Ah, ¿y de dónde? Igual, él ni siquiera pensó o le pasó por la mente que era nicaragüense. Cuando los usuarios son nicaragüenses, el encuentro se vuelve familiar. Ah, ¿vos de dónde sos? Vos sos nicaragüense, ¿verdad? Sí. Y entonces empieza aquella conversación, ¿no? Amena, de hablar de nuestras comidas. Eso es como sentir un abrazo, o sea, como encontrar un familiar que tenés muchos años de no verlo, aunque no lo hayas visto absolutamente nunca a esa persona. En general este trabajo, y te lo voy a decir así, claro, claro, hay que verguearse aquí. Si en esto querés tener un horario tipo oficina así bonito, no vas a ver la ganancia, ¿no? Porque tenés que ganar realmente para pagar el carro, para sacar lo tuyo. Y la aplicación siempre debita, pues siempre está sacando lo suyo. Las aplicaciones de geolocalización como Waze les permite conocer las calles y llegar sin dificultad a sus destinos, pero eso no los exime de lidiar con lo que aún no están acostumbrados, mayor tráfico vehicular. Ah, eso es duro, lidiar con las presas. A veces un viaje que te va a llevar 20 minutos, ya me he llevado casi una hora o más. Lo bueno es que el usuario, sobre todo el costarricense, el que ya tiene rato de vivir en Costa Rica, sabe que eso es habitual, sobre todo cuando piden un viaje en horas picos. Además de las largas jornadas de trabajo, el tedioso tráfico de la hora pico, los riesgos de ser asaltados y los costos de la gestión de autoempleo, los nicas al volante también deben lidiar con las implicaciones que tiene trabajar en un oficio no regulado por las autoridades costarricenses. Pues una de las principales dificultades ha sido el servicio. Todavía no está legalizado totalmente. Si la policía te agarra, te baja las placas. Eso ya me pasó a mí cuando empecé a trabajar. Tuve que pagar una multa de 110.700 más casi 15 días sin trabajar, pues eso me golpeó porque solo de estos estamos sobreviviendo. Cuando empiezo a estudiar y se esfuerza, lógicamente la pretensión es trabajar en lo que uno estudió y lograr el éxito. No salir de tu país y ir a trabajar en lo que sea, como me tocó en principio, y ahora acá. Esto te da para vivir, pero no es igual a tener un salario fijo, donde vas a tener seguro social, vas a tener un aguinaldo a fin de año y cosas por el estilo. Aquí uno se hace su trabajo. Todos tus beneficios te los haces con el día a día. ¡Gracias! ¡Gracias!